Víctor Jardín, usted es un especialista en el mundo de los vinos portugueses, ¿es así? Sí, sí. He empezado como sommelier en los hoteles de Porto Bay, en Madeira, en el Cliff Bay. Y ahora estoy aquí en Lisboa, donde hay tracción de los vinos de Madeira también. Y trabajamos con los vinos del norte de Portugal al sur, desde los vinos verdes hasta los vinos de Algarve. Los vinos de Douro, Bajada, Lisboa, son todas nuevas áreas de producción de vino que están muy poco exploradas y que nosotros damos a conocer aquí en Lisboa. ¿Cuál es el perfil organoléptico de estos vinos portugueses? Por ejemplo, los vinos verdes y los espumantes. Bueno, los vinos verdes son más ligeros, más acidulados, afrutados. Los vinos espumosos o espumantes tienen características muy similares a los vinos de Champagne, porque son hechos con la misma técnica, el método Champagne+. Y por eso son ligeramente más afrutados, pero tenemos muy buenos productos en Portugal. En los dos hoteles que ustedes tienen aquí, Porto Bay, o que tiene Porto Bay en Lisboa, los vinos de este país, de Portugal, se tendrán un lugar predilecto a la hora de ser recomendados. Sí, 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 sí. Las dos cartas de vinos que elaboramos aquí, en los dos hoteles, son casi todas 100% de vinos de Portugal, desde el norte hasta el sur. Entonces, tenemos vinos de Douro, de Bajada, de Down, de Lisboa, Alentejo y Algarve, en el sur. Tenemos, son todas, todos los vinos fueron elegidos para poder proporcionar a nuestros clientes un viaje desde el norte hasta el sur del país. ¿Qué dice la gente que viene de fuera del país y no los conoce? ¿Cuál es la expresión más, diríamos, usual? Usual, sorpresa, porque los vinos tienen mucha calidad y como no son muy conocidos en el mundo, es verdad una sorpresa cuando lo prueban. Porque tenemos vinos distintos, tenemos vinos ligeros y después tenemos vinos más afrotados, con más cuerpo, con más madeira, distintos también. Usted como madeirense preferirá un vino de madeira delante de un porto, ¿no? Como vino de, diríamos, de postre. Sí, sí, sí. Son dos productos distintos, pero como buen madeirense, sí, el vino madeira, sí. Sí. Víctor Jardín, muchas gracias. Gracias.